Lo digo ahí porque algunos han dicho que desde el gobierno se terminó cediendo y voy a utilizar conceptos que fueron utilizados por los propios ministros, Chadwick y Cecilia Pérez. ¿Se terminó cediendo a presiones indebidas o a estos ultimátum de gendarmería? Lo que pasa es que en esto siempre uno está entre dos opciones. Una opción era no ceder nada, no abrirse a nada, y generar un paro que podía derivar quizá en qué consecuencia. Y la otra, abrir un proceso de diálogo. Porque hay demandas que son legítimas en el mundo de gendarmería. La situación carcelaria es realmente dramática, por lo tanto hay que abordarlo. Y el punto que planteó el ministro de justicia es decir, mire, está bien, conversemos, pero algo que no podemos hacer es saltarnos la autoridad de la directora nacional, que es la primera directora mujer de gendarmería. Eso es completamente inaceptable. Es un servicio, un servicio que tiene una dirección nacional, y esa dirección hay que respetarla. Y ese es el planteamiento finalmente, y se acordó una mesa de trabajo, liderada y conducida por Patricia Vendez, que es la directora nacional. Y eso es razonable, eso es positivo. Más allá de lo razonable que fue el ministro Larraín en sus dos jugadas, la primera es reunirse, pese a esta suerte de gallito que se estaba produciendo, y la segunda me parece a mí hacer respetar la jerarquía. Esta mesa de trabajo va a tener soluciones o objetivos de corto, mediano y largo plazo, porque la crisis de gendarmería es muy anterior al incendio en la cárcel de San Miguel, y hasta ahora no se ven, y tomo palabras de gendarmería, avance sustantivo en la resolución de esta crisis. Sí, lo que pasa es que gendarmería y en general la situación de quienes están en las cárceles es una situación que en general es difícil darle prioridad política porque son aquellas cosas que no dan votos, que no dan respaldo, por lo tanto todos como que le hacen un poco el quite. ¿Implica recursos? Implica recursos, recursos que no son vistosos, hay que recordar que la gente en las cárceles no vota, entonces es una cuestión que hay que hacerla por convicción, y no siempre es lo que es políticamente más rentable. Entonces acá hay una convicción que nosotros tenemos como gobierno que en materia de seguridad, un tema fundamental, y de derechos humanos también, porque esta es una situación de derechos humanos, es la situación de las cárceles de quienes están internos y de quienes trabajan en las cárceles. En ambos casos digamos una situación muy compleja, y las políticas de seguridad requieren buenas políticas de rehabilitación y de reinserción. Hoy día las políticas de rehabilitación y reinserción son completamente inefectivas, hay poquísimos cupos de educación, hay poquísimos cupos de trabajo, por lo tanto lo que ocurre es que generalmente la gente cuando sale, la cárcel, los internos, los presos, en definitiva vuelven a alinquir rápidamente, y los que son primerizos al entrar, se produce lo que se llama el contagio criminógeno, que en el fondo está escuela del delito. Por lo tanto, no es fácil, esta es una situación que en el mundo no está resuelta, pero hay que tratar de avanzar en la línea de generar espacios de rehabilitación, pero si no finalmente estamos produciendo un círculo que no termina nunca. ¿Cómo se corrige eso? Porque según algunas cifras, las más optimistas, se dice que para Gendarmería dentro del presupuesto el 10% está destinado a reinserción, por lo tanto se requieren más recursos, pero estamos en un periodo, según se ha dicho desde el mismo gobierno, de austeridad, ¿de dónde se obtienen esos recursos? ¿Debe ser Gendarmería la que siga a cargo del tema de la reinserción? ¿Debiese ser otra institución independiente de Gendarmería y que Gendarmería se encargue solo de seguridad? No, yo creo que hay que sumar todos los esfuerzos posibles, hay políticas públicas, hay programas que uno los puede ir dirigiendo, por ejemplo, en materia de capacitación, uno podría usar recursos de CENSE para poder permitir el acceso a capacitación. Otra cosa que se está haciendo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Social es generar también convenios con la sociedad civil, con el mundo de la empresa privada, para que colaboren, para que participen. También en materia de infraestructura, debesemos retomar el programa de concesiones carcelarias, que es mejor infraestructura, la infraestructura de las cárceles en general es muy paupérrima, muy pobre. Entonces, este es un esfuerzo bastante permanente y además tiene que partir antes, tiene que partir en el CENAME, en el caso de los jóvenes infractores que están privados de libertad. Porque hoy día las estadísticas que nosotros conocemos es que la mitad de las personas que están en cárceles provienen del CENAME. Por lo tanto, esto hay que pararlo antes, digamos, porque efectivamente, como lo que políticamente suena bien es meter a todo el mundo en la cárcel, pero sabemos que eso puede terminar empeorando las cosas. Si uno lo cruza con información de paternitas, el cuadro es desolador. El 80% de los presos son hijos de presos, el 50% pasan por el CENAME. Requiere un esfuerzo casi refundacional. Lo que pasa es que eso es lo que vimos en la mesa de infancia, porque a largo plazo el punto está en hacer un trabajo con la familia y con los niños que están en situaciones de vulnerabilidad. Nosotros estamos proponiendo crear un sistema que se llama Alerta Infancia, que detecte cuando se producen algunos de los factores de riesgo que generalmente sabemos conducen a que se cometan los primeros delitos. Por ejemplo, cuando comienzan las deserciones escolares, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, o cuando, por ejemplo, un padre o una madre caen en la cárcel. Eso induce con una alta probabilidad que los hijos o hijas de esas personas terminen también cometiendo delitos. Ese es el tema que hay que abordar anticipadamente a largo plazo. Y lo otro es que una vez que se produce ya el delito, la rehabilitación es fundamental. Pero en términos de tiempos políticos, ¿estamos hablando de real política, digamos, cuando decimos que tenemos que reformar el CENAME y gendarmería en un lapso de apenas cuatro años? Bueno, nosotros, de hecho, en el Acuerdo por la Infancia y el programa de gobierno en general lo construimos a ocho años. Porque sabemos que estos desafíos no se van a resolver. Ese es el problema de los gobiernos cortos. Sí, claro. Y que después viene alguna contingencia específica y la atención se va por otra parte. Por lo tanto, cuando nosotros, y eso es bien importante y bueno que lo estemos conversando, cuando planteamos estas mesas por acuerdos nacionales, lo que estamos pensando no es necesariamente que nosotros vamos a estar a ocho años. No sabemos quién va a seguir en cuatro años más. Eso lo resuelve la ciudadanía democráticamente. Lo único que sabemos que tenemos que hacer y que es responsable es construir estos consensos lo más amplios posibles para que el gobierno que venga tome esta hoja de ruta a la infancia. Que es esta mesa que es donde estaba desde Chile Vamos hasta el Frente Amplio. Hay 94 medidas, cerca de 20 proyectos de ley. Esa hoja de ruta le sirva a este gobierno, le sirva al próximo gobierno y podamos hacer un cambio de verdad. Política de Estado, no de un gobierno. Exactamente. Hay políticas que son de gobierno pero hay otras que deberíamos tratar que sean de Estado porque además no hay tanta diferencia ideológica. También en lo referido a temas de recintos, a los penitenciarios, a detenidos, ha causado cierta polémica y varios cuestionamientos. Este indulto a uno de los condenados de Punta Peuco, a raíz de eso se va a enviar una ley humanitaria, ese es el nombre con el que lo han mencionado, en la que se busca básicamente que sean los tribunales los que se pronuncian sobre esto y no el presidente, según entiendo. Ahora, dentro de esa ley humanitaria se debiese considerar ciertos requisitos para otorgar el indulto, como por ejemplo el arrepentimiento o la colaboración eficaz, es decir, que entreguen información, estoy pensando netamente en los casos de Punta Peuco porque son los que generan la polémica, los cuestionamientos. Sí, bueno, toda esta polémica es por tres casos de indulto y uno era una persona que estaba en Punta Peuco detenida por crímenes gravísimos, digamos, eso hay que partir estableciendo esa premisa. Cuando hablamos de una ley humanitaria en ningún caso estamos hablando de un perdón o de que la condena, digamos, se tiene que dejar de cumplir, sino simplemente reconocer que la justicia también va de la mano con la compasión o la clemencia en aquellos casos donde hay situaciones gravísimas también de salud, de personas que se están muriendo en las cárceles. El derecho a la muerte digna nosotros creemos que es un derecho humano. No es fácil porque entendemos y hay que comprender el dolor de quienes sufrieron esos delitos, digamos, o quienes fueron víctimas de esas personas que cometieron faltas tan atroces y tan graves que las llevaron a la cárcel. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es hacer algo que no es tan distinto a lo que planteó el proyecto de la presidenta Bachelet, que se planteó el año pasado, si no me equivoco, y que en algún momento también lo planteó alguien que yo creo que tiene credenciales democráticas indiscutibles, que era Juan Busto, que planteaba que estos temas de indulto son un problema cuando se le entrega al presidente de la República, una decisión muy difícil, generalmente son muy impopulares, por lo tanto, las consideraciones no se pueden ponderar de buena manera, y lo que nosotros estamos planteando y lo que dijimos en el programa de gobierno que íbamos a hacer es que esto no es para militares o para civiles, es para cualquier persona que enfrente una situación de salud gravísima, que se está muriendo en una cárcel, que tenga la posibilidad no de salir libre ni que se le perdone la condena, sino que pueda terminar su prisión, pueda conmutar, es técnicamente la palabra, para conmutar la cárcel efectiva por prisión domiciliaria y terminar su día si es que está realmente enferma junto a lo suyo, junto a su familia para tener una muerte digna, al punto en el caso de esta persona que tú comentabas, no alcanzó a informarse del indulto porque efectivamente estaba muy enferma y murió antes de conocer esta noticia, y lo mejor finalmente es que lo resuelvan los tribunales en base a una serie de criterios objetivos dentro de esos criterios debiese estar por ejemplo si durante el periodo en que ellos estaban en buenas condiciones de salud aportaron algún tipo de información, si hubo una colaboración eficaz que es el concepto que se utiliza o el tema del arrepentimiento e insisto lo menciono para el tema de quienes están en cuenta o conciencia del daño lo que pasa es que eso es lo que hay que discutir yo creo que eso no es tan sencillo porque en el fondo presupone que una persona el derecho penal tiene algo que es como una base fundamental que las personas no están obligadas a autoinculparse claro existe un juicio se pondera las pruebas y finalmente la justicia resuelve y si efectivamente tenemos el caso de una persona que eventualmente ni siquiera en cualquier parte que tenga que autoinculparse no teniendo culpa digamos también vamos a generar una situación que es muy compleja no es fácil esta situación es una situación que es bien extrema de personas que se están muriendo por eso nosotros creemos que lo mejor es que lo juzguen los jueces en el Poder Judicial en la justicia en base a criterios objetivos y que la razón fundamental sea una sola que hay una situación de salud muy delicada para que se pueda efectivamente establecer un derecho a la muerte digna ahora no suena un poco extraño en términos de justicia en el término más amplio de la palabra justicia que el caso de Cardemil Figueroa de que es el que estamos hablando una persona que cometió los delitos en 1973 fusiló a una mujer embalazada de hecho y recién fue encancelada en el 2011 entonces del tiempo transcurrido entre el delito al encarcelamiento uno saca las cuentas y pasó casi toda su vida en libertad y casi todo el tiempo posterior a este delito en libertad pese a lo horroroso que este delito era entonces no hay también hay una una vulneración de este tan difícil concepto de justicia para ambas partes estoy de acuerdo estoy de acuerdo sobre todo cuando se aplica justicia después de 30 años y los familiares o las víctimas han tenido que esperar tanto tiempo en un círculo que no se cierra nunca y que es difícil digamos de asumir ¿le encuentran razón a los familiares de las víctimas en eso? no si yo creo que a los familiares uno no les puede pedir no les puede pedir en esto que acepten en forma tan directa algo que es tan complejo porque es comprensible desde la posición de ellos algo que parece extremadamente injusto pero pero en esto nosotros creemos que hay razones de fondo humanitarias y es independiente de quien sea la persona en esto es un poco como la justicia Rawlsiana que es un filósofo americano que plantea esta idea del velo de la ignorancia o la imparcialidad de la justicia las reglas de la sociedad tienen que aplicarse sin saber efectivamente para quién le van a caer sino que en el fondo imaginarnos que un ente que no sabemos quién es finalmente o una persona se le aplica esta regla independiente de esas consideraciones si es justo o no es justo pero el derecho moderno tiende más a la otra postura la que dice que los delitos de lesa humanidad requieren un tratamiento especial no, requieren un tratamiento especial es correcto eso pero también se establecen consideraciones humanitarias de hecho en la comisión interamericana hubo recientemente un dictamen que recoge que bajo ciertas condiciones o circunstancias efectivamente pueden darse este tipo de situaciones de generar indulto o conmutaciones de pena porque esto no es indulto es una conmutación de la pena que es bien distinto porque hay que hacer esa diferencia cuando se cumplen ciertos criterios esto no es generalizado es criterios muy acotados ya que el concepto es humanitario ¿no sería humanitario también el poder colocar algún tipo de incentivo para que quienes están en buenas condiciones de salud y tienen alguna información sobre dónde puedan estar detenidos desaparecidos o qué es lo que ocurrió en determinada circunstancia pudiesen entregar esa información que tanto también esperan los familiares pero eso es otro punto yo creo que eso tiene que ver con la justicia transicional y eso es legítimo y eso está bien y de hecho se han hecho esfuerzos en ese sentido hubo distintas mesas hubo distintas instancias no siempre fueron todos los efectivos que se esperaba que fuesen pero el tema de fondo yo creo que otro e insisto está de alguna manera la discusión contaminada por la situación de puntapeco pero esta es una regla general al punto que estos indultos que se entregaron fueron tres dos para civiles y uno para un militar que finalmente o ex militar que falleció también hubo dos civiles que enfrentan una situación de salud también muy dramática muy compleja y en el fondo lo que uno establece finalmente es que puedan tener una muerte junto a sus familiares manteniendo la prisión en su domicilio o bien en un centro asistencial lo llevo a un tema un poco más perdón por la palabra que voy a usar más ligero hay un duelo de aquí de semántico entre como era frenesí legislativo y sequía legislativa obstrucción también obstrucción legislativa también está la discusión en qué etapa legislativa se encuentra este gobierno porque con un programa bastante nutrido la proporción o la proporcionalidad de leyes ingresadas al parlamento o al congreso parece ser como bastante menor de lo que uno esperaba lo que pasa es que está una discusión bien rara porque el gobierno del presidente miñera lleva apenas tres meses un poquito más es poquito y al parecer a algunos les baja la ansiedad porque todo se haga no sé todo este año y no quede ningún nada para el próximo año esto obviamente nosotros tenemos una estrategia legislativa que la tenemos que ir dosificando en función de los escenarios políticos pero ya hemos venido avanzando rápidamente en las leyes fundamentales y cuál ha sido la estrategia la estrategia por una parte en esta primera etapa ha estado más bien asociada a lo que son lo que nosotros llamamos las urgencias sociales por eso partimos fuertemente con el tema de la migración estamos impulsando una política migratoria que combina ordenar las reglas junto con también una mirada humanitaria de derechos humanos de regularizar ayer el presidente entregó documentos a migrantes que se habían regularizado algo que yo creo que en vista de lo que ha pasado en Estados Unidos de llenarnos de orgullo que hemos podido hacer este proceso con relativo orden entonces el tema de la migración fue una primera prioridad tenemos la ley de migración en el Congreso en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados el tema de la salud y el acceso a los fármacos hoy día tenemos un problema que los remedios son carísimos en Chile con la ley de fármacos el tema de la educación superior cumplimos nuestros compromisos rápidamente tenemos una ley en el Senado sobre gratuidad para extender la gratuidad a los estudiantes técnicos profesionales y también otra que es bien estructural y bien de fondo hoy estoy escuchando el programa de Gobierno de la Conservación lo que pasa es que a mí me llama la atención cuando dicen que no hay proyecto y vamos viendo y hay proyectos muy importantes el que termina con el CAE el que termina con el CAE es un proyecto estructural el gobierno anterior se demoró cuatro años en mandarlo finalmente no lograron andar con una fórmula lo mandaron a última hora y ahí quedó no pasó nada claro pero tendría que ver un poco con los anuncios yo revisaba así titulares antiguos ministro Blumen le anuncia que ingresarán al Congreso 25 proyectos en 90 días esto fue en abril hemos ingresado para ser bien precisos hoy día nosotros tenemos 38 iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo de las 38 20 son proyectos nuevos y 17 son proyectos que hemos impulsado con indicaciones y quizás lo que ha llamado la atención es que nosotros cambiamos la estrategia respecto a lo que se venía haciendo antes ¿por qué? porque la estrategia simple de la retroexcavadora era retirar proyectos y mandar proyectos nuevos y hacerlo lo más rápidamente posible independiente si las leyes eran buenas o no tan buenas y ahí a mata caballo se sacaban en el Congreso nosotros lo que hemos dicho es que esto se tiene que hacer sobre la base de lo que hay de lo que se venía haciendo somos un gobierno que tuvo un respaldo en las elecciones muy grande pero tenemos minoría en la Cámara y en el Senado es parte de la realidad por lo tanto tenemos que construir acuerdos y en eso implica ir viendo caso a caso por ejemplo ustedes estaban comentando recién lo escuchaba cuando venía para acá la ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de A que es una ley como socialmente muy demandada que ha estado muy presente en el último tiempo nosotros podríamos haber mandado un proyecto nuevo ¿y qué es lo que hicimos? tomamos un proyecto que está en el Congreso de senadores de la oposición de Jimena Rincón de Jaime Quintana y enviamos o introdujimos lo que se llama una indicación sustitutiva ¿qué es una indicación sustitutiva? es un articulado completamente nuevo pero que se introduce en el proyecto de estos parlamentarios de manera coherente claro es como un auto que tú le sacas deja como la carrocería y le metes toda la estructura interior y el motor nuevo ¿por qué hacemos eso? porque eso permite generar más acuerdos y generar más avances y de hecho ese proyecto ya se aprobó en el Senado en la Comisión de Constitución entonces tal vez tiene que ver con algunos proyectos más esperados por ejemplo lo que tiene que ver con las pensiones también en algún momento se habló del tema de nepotismo estoy pensando también en lo que se quiere hacer en modificaciones tributarias ese tipo de situaciones de temas la ley que se llama de integridad pública la vamos a firmar posiblemente la próxima semana y enviar al Congreso y la reforma tributaria y las pensiones que finalmente yo creo que eso es lo que está esperando la oposición tan ansiosa por conocer nuestras propuestas la vamos a enviar en no mucho tiempo más dos o tres meses más no más que eso nosotros hicimos un compromiso de hecho el lunes 15 proyectos para este segundo semestre todo fundamental es importante la reforma carabinero la reforma tributaria la reforma a las pensiones la reforma a la ley de ISAPRE pero nosotros hemos venido avanzando y tenemos los proyectos en el Congreso y lo que nosotros queremos es trabajar y colaborar lo máximo posible para que pese a estar en minoría podamos construir acuerdos y sacar esta nueva ley de fármacos esta nueva ley de migraciones la ley que termina con el CAE y crea un nuevo sistema solidario para la educación superior ¿por qué en dos o tres meses más tiene que ver también con que se está tratando de que estos temas que estos proyectos se conversen con Chile vamos que se puede ahí llegar a ciertos acuerdos y que luego de eso se manden al Congreso ¿por qué? estoy pensando por ejemplo en pensiones que ahí el propio ministro ha dado algunas luces de hacia dónde va a apuntar pero es un tema complejo por varias razones yo te diría primero porque efectivamente tenemos que construir consensos internos en la coalición y a veces no es fácil ¿está difícil generar consenso en el interior de la coalición? no, no, no tanto pero hay algunos proyectos que sin duda son más difíciles ustedes vieron lo que pasó en la ley de adopción que hay posiciones bien divergentes no solo en la coalición también con la oposición entonces primero siempre hemos dicho construir consensos con Chile Vamos luego con la oposición pero además y yo creo que es lo que le importa a la gente no es la cantidad de leyes hoy día hay más de 20.000 leyes sino que se hagan buenas leyes ya nos pasó que leyes muy importantes que se impulsaron hace algún tiempo hemos visto que no han generado lo que decían que iban a generar o han causado derechamente problemas está hablando de la reforma tributaria bueno, de hecho nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria porque la reforma tributaria anterior no quedó bien y eso es reconocido por todos por Moro y Cristiano o por ejemplo la reforma educacional nosotros estamos discutiendo hoy día una ley que dejó el gobierno anterior que se llama ley miscelánea de educación que corrige varios problemas que dejaron las reformas educacionales y eso es parte de la realidad y bueno, tenemos que hacerlo sin mi duda si acaso la obstrucción legislativa está en la oposición o dentro de Chile Vamos no, no, no Chile Vamos en esto ha sido muy jugado yo no tengo nada que decir ha sido muy jugado muy comprometido porque ahí se ven diferencias por ejemplo en lo que pasa con el tema de educación pero mira, algunos aspectos técnicos en materia, por ejemplo en materia de pensiones nosotros tenemos que nuestra reforma de pensiones pasarla por el consejo consultivo de pensiones por ley que es un consejo externo al gobierno por lo tanto nosotros tenemos que preparar esta reforma prepararlas bien tomarnos un tiempo hacer las simulaciones en materia, por ejemplo de tributaria tenemos que ver con impuestos internos si es que lo que nosotros creemos que hay que hacer efectivamente es posible operativamente hacerlo en materia de ISAPRE tenemos que hacer las simulaciones porque si hacemos una mala regulación podemos hacer que explote el sistema entonces en esto hay que ser muy cuidadosos Chile ha tenido históricamente una tradición de buenas políticas públicas y tenemos que recuperar esa tradición de hacer buenas leyes que las leyes se tomen su tiempo y que salgan bien porque finalmente eso es lo importante hacer leyes por hacer leyes no sirven nada las leyes como dice un informe del CEP y la reforma y las políticas públicas en general tienen que hacer el bien y tienen que hacerlo bien porque intentar hacer el bien pero que no resulte sirve poco y hacer bien las cosas malas tampoco sirve por lo tanto hay que hacer bien las cosas es una regla para todos digamos se me quedan dos asuntos que me hacen notar a través de Twitter el primero es que cuando usted habla de las personas tienen derecho a una muerte digna eso contempla una ley de eutanasia y la segunda es sobre la reforma tributaria si vamos a ver una reforma tributaria en Chile que ponga coto a esta costumbre que tiene nuestro sistema de que la gente que tiene grandes empresas logra descontar impuestos a través de lo que hacen sus empresas o sea una reforma tributaria que afecte en realidad a ese 1% de la población que según la 0,1% según la Fundación Sol que gana 80 millones de pesos de sueldo de salario a ver las reformas tributarias en general uno lo que trata es que sean progresivas en el sentido que el sistema tributario le cobre más a los que ganan más y le cobre menos a los que ganan menos el sistema en Chile está construido así y eso hay que hacerlo bien también porque ese es un objetivo que es deseable en materia política tributaria pero también hay que compatibilizarlo con los incentivos al ahorro y a la inversión en definitiva si no generamos esos estímulos lo que pasa es que no hay no hay no hay incentivo a que en las empresas las utilidades se reinviertan sino que se saquen hacia los dueños de la empresa y finalmente se gasten y lo que nosotros queremos hacer es introducir estímulos para simplificar el sistema darle más certeza hoy día el principal problema del sistema tributario de incerteza jurídica los contadores ustedes han visto como han reclamado que no se entiende nada y que además vuelva a haber fuertes estímulos para el ahorro y la reinversión eso es y eso es la medida que eso ocurra se va a recuperar la inversión cuando hay inversión hay empleo cuando hay empleo aumentan los salarios y se produce el ciclo virtuoso del crecimiento económico bajar impuestos Helen Miller ha dicho en el Institute for Fiscal Studies dijo que mecanismos con tasas preferenciales de impuestos para utilidades retenidas como era el FUD no aumentan la inversión y si aumentan la evasión y la ilusión lo tweetó Claudio Agostini hace unos días y me llevó a aquella vieja la discusión de si el FUD era o no una medida progresiva lo que pasa es que el FUD había una crítica el FUD para que la gente sepa en un sistema de registro de utilidades no distribuidas digamos la crítica que se hacía al FUD es que efectivamente permitía la ilusión o sea en el fondo sacar esas utilidades no distribuidas de otra manera y no pagar los impuestos y eso es lo que nosotros tenemos que cautelar que si efectivamente van a haber incentivo a la reinversión de esas utilidades las utilidades no se puedan sacar por vía alternativa sino que efectivamente se invierten y respecto a tu pregunta de la muerte digna y la eutanasia no está en nuestro programa de gobierno esa es la realidad no lo consideramos no lo hemos comprometido es una situación extremadamente difícil no hay duda alguna hay un proyecto de ley que perdón algunos parlamentarios están discutiendo en el Congreso pero yo creo que lo que nosotros tenemos que priorizar y privilegiar es dar todas las posibilidades para un buen tratamiento que permita que esa muerte digna no sea asistida o inducida sino que en el fondo sea un proceso que agote hasta la última instancia las posibilidades de recuperación de la salud porque muchas veces también pasa que una salud precaria que no da las oportunidades de tratamiento puede producir como una salida no sé si más fácil porque no es fácil la palabra pero como una salida quizás distinta el camino de la eutanasia o la muerte asistida yo creo que eso siempre debiésemos tratar de que no ocurra ahora naturalmente tampoco prolongar la vida de manera artificial tiene gran sentido por eso procurar que la etapa final haya una buena paliativa al dolor y que a su vez existan los tratamientos que permitan mantener la salud lo máximo posible perdón que me remita a la casuística pero esta chica Paula que ha pedido la eutanasia a mí lo que más me ha asombrado de esto es que yo entiendo que cuando un gobierno hizo nuestro programa no es parte de nuestros principios no lo vamos a apoyar pero esta chica ni siquiera está clara el diagnóstico mi pregunta es desde la institucionalidad no se puede hacer algo por siquiera por saber qué es lo que sufre esta niña a mí de verdad que el dolor que ella narra durante tanto tiempo me hace brutal incomprensible que no se haya hecho algo más por saber qué es lo que tiene sí es verdad y se ha venido avanzando en el fondo de repente esa situación es dramática y efectivamente cuando uno ve esos testimonios es bien desgarrador pero también hay que recoger que el sistema de salud con todos sus defectos también ha venido avanzando ahí están las 80 garantías del auge está el fondo de enfermedades raras nosotros criticamos mucho lo que hizo el gobierno anterior pero también tenemos que reconocer las cosas que fueron una base como este fondo de enfermedades raras digamos que nadie las conoce bien que no tienen diagnóstico claro y tenemos definitivamente que seguir avanzando en esa línea porque son pocos casos pero son casos muy dramáticos y al final la filosofía que está detrás de nuestro programa gobierno tiene que ver precisamente con eso con que las personas tengan las máximas oportunidades para desarrollar su proyecto de vida pero también en esta vida moderna que ha cambiado tanto que se ha extendido que la longevidad ha extendido a la tercera y la cuarta edad o la situación del cambio tecnológico con todo lo que está pasando en materia laboral que hoy día la única constante es la creación y instrucción de empleo entonces todas esas incertidumbres de la vida moderna tenemos que acompañarlas mejor no solo en materia de salud en materia laboral en materia de lo que sea sí, sí la única duda que me queda con el tema de la eutanasia es si el gobierno prefiere no meterse en esta discusión porque dentro de quienes apoyan al gobierno no están de acuerdo con la eutanasia o porque no quieren colocar un tema valórico que va a seguir ahí generando diferencia no, no yo creo que es un tema que genera muy poco consenso no solo en Chile vamos yo creo que la oposición también es un tema porque desde Bópolis yo tengo la sensación que sí hay algunos que están sí, pero mira yo te diría que transversalmente en los sectores políticos no hay gran consenso es un tema muy nuevo en el mundo es un tema también súper polémico no es como el divorcio en su momento que Chile efectivamente estaba en las cavernas porque esos raros países que no tenía divorcio y así con muchas otras leyes en materia valórica en este caso no es la regla general efectivamente es un tema que las sociedades en todo el mundo la están discutiendo sí y me queda una última duda ya que le toca conversar diariamente con los parlamentarios ¿qué le parecen los sueldos lo que ganan los parlamentarios? lo digo porque esto que pasó hace algunos días atrás de algunas semanas en que se aprobó esta moción que busca darle urgencia apurar la discusión para reducir los sueldos a los legisladores y el propio presidente Piñera se cuestionó los sueldos consideró que eran elevados para las necesidades y las urgencias que tiene el país ¿coincide con lo que dice el presidente Piñera? o sea lo que pasa es que objetivamente si uno mira los informes los sueldos son elevados o sea eso es un dato objetivo aquí hace mucho tiempo aprendí que existen los juicios y las afirmaciones las afirmaciones a veces son opiniones y los juicios son categóricos sobre datos objetivos y en este caso son datos objetivos ahora yo creo que en esto el problema hay que mirarlo un poquito más estructural que tiene que ver con toda la renta alta en el sector público porque hay grandes disparidades en las empresas públicas en algunos servicios hay servicios de primera categoría servicios de segunda categoría junto con el congreso etcétera entonces yo creo que eso lo tenemos que mirar nosotros lanzamos este lunes nuestro consejo de modernización del estado que lo lidera el ex contralor Ramiro Mendoza entonces es parte de las materias que podríamos mirar en esa instancia y lo otro que yo creo que es más importante con eso porque yo creo que el problema que le molesta a la gente no es tanto el nivel del sueldo que moleste sin duda pero también es que la función parlamentaria se haga de la mejor manera posible y sea lo más profesional posible yo creo que también es elevar un poquito el estándar en ese sentido nosotros vamos a presentar la próxima semana seguramente o vamos a tratar la subsiguiente ojalá la próxima esta ley de integridad pública y qué es lo que va a ser esta ley de integridad pública que complementa esta ley de transformación digital del estado que presentamos esta semana es avanzar y modernizar los estándares de nuestras instituciones y de los funcionarios públicos regulando de mejor manera el ingreso al sector público la permanencia y la salida del sector público al sector privado y en eso están los parlamentarios para evitar la puerta legislatoria exactamente queremos subir los estándares fortalecer la función parlamentaria aumentar la exclusividad de esa función parlamentaria para que el trabajo legislativo el trabajo parlamentario sea de la alta calidad y eso garantice que tengamos buenos parlamentarios y también buenas leyes Ministro Gonzalo Blumen le agradezco muchísimo por haber venido esta mañana son las 8 con 7 minutos ya y tenemos que hacer una pausa de nuevo muchísimas gracias gracias Ministro por acompañarnos gracias a todos los que nos vemos en la próxima gracias a todos los que nos vemos en la próxima ¡Gracias!